Nos llamaba la atención un seguidor del programa sobre un refrán... ...que dice que si febrero ves mojado... ...da el invierno por pasado... ...ciertamente estamos teniendo un febrero... ...de momento muy pasado por agua... ...pero ya les hemos hablado en más de una ocasión... ...de los refranes meteorológicos... ...algunas veces son auténticas perlas de sabiduría... ...y otras veces pues simplemente son frases ingeniosas... ...la mayor parte de las veces tienen un significado muy 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 localista... ...muy localista... ...otras veces tienen... ...una... ...transcripción complicada... ...son oscuros... ...eh... ...otras veces son directamente absurdos... ...con lo cual pues bueno... ...le hemos dicho muchas veces que es que... ...alguna vez se suelta un refrán y... ...alá... ...ya me quedaba justo... ...y claro... ...nosotros le contestamos a decir... ...sin... ...sin... ...eh... ...quitarte la razón... ...si febrero ves mojado... ...da el invierno por pasado... ...de... ...una vez que hay otro refrán... ...que dice que en lloviendo... ...es invierno... ...obviamente no estamos hablando de una lluvia... ...puntual... ...sino que mientras... ...estemos en un tiempo metido en agua... ...como se suele llamar por aquí... ...digo a ver cómo... ...ponemos de acuerdo las dos cosas... ...como decimos... ...bueno... ...eh... ...también a los refranes hay que... ...hay que darles la importancia que... ...y hay que darles... ...como muestra de esa... ...sabiduría... ...pero es que muchas veces... ...un refrán se... ...eh... ...se importa de cualquier sitio... ...y se intenta dar trigo... ...el caso... ...que todavía nos queda... ...nos queda invierno... ...el caso... ...es que de momento... ...vamos a terminar este episodio de lluvia... ...les hablábamos ayer de... ...que teníamos ahí otra borrasca preparada... ...en el Atlántico... ...que dependiendo de... ...eh... ...por donde pasara exactamente... ...más al sur, más al norte... ...nos afectaría más o menos... ...finalmente... ...eh... ...parece que la deriva que toma es... ...casi casi en dirección norte... ...no... ...norte... ...nordeste... ...si vemos la... ...secuencia de fotos que nos ofrece... ...como siempre la agencia estatal... ...de meteorología... ...donde sacamos todo... ...el material que les ofrecemos... ...salvo que... ...especifiquemos lo contrario... ...pues como... ...como decíamos... ...ha sido una madrugada... ...en la que hemos alternado... ...momentos en los que... ...se ha quedado más raso... ...que un pandero el cielo... ...eh... ...y además tremendamente limpio... ...precisamente porque... ...porque cualquier... ...suciedad ambiental... ...que hubiera polvo... ...cualquier cosa... ...había precipitado... ...con la lluvia que había caído... ...en los últimos días... ...y... ...como decíamos... ...un maravilloso cielo... ...starlight... ...eh... ...limpio... ...y... ...también hemos tenido momentos... ...los que se ha nublado... ...se ha quedado cubierto... ...ha caído agua... ...por momentos con fuerza... ...por momentos... ...muy poco distinguible... ...de la niebla... ...lo que se llama en esta zona... ...niblear... ...precisamente porque parece... ...como como niebla gruesa... ...eh... ...de hecho uno mira y el agua... ...parece que ni cae... ...que se queda flotando... ...hemos tenido... ...gran variedad... ...de... ...de lluvias y de precipitaciones... ...a lo largo de la madrugada... ...y de la mañana... ...como decimos hemos alternado... ...esos momentos en los que ha quedado... ...casi, casi raso... ...por la noche... ...con intervalos nubosos... ...a momentos en los que ha estado... ...totalmente cubierto... ...en cualquier caso... ...vean... ...porque en el norte de la península ibérica... ...sí... ...que van a tener problemas... ...con esta borrasca... ...como decimos... ...muy profunda... ...con un sistema frontal... ...realmente impresionante... ...vean... ...que... ...eh... ...si no contamos... ...estos dos frentes... ...que han pasado... ...tenemos... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro frentes... ...distintos... ...que irán barriendo... ...pero como decimos... ...eh... ...esta borrasca que estaba... ...en días precedentes... ...reduinamos un poquitín... ...en esta zona... ...vean que la deriva que ha tomado es... ...pues casi, casi... ...directamente... ...hacia el norte... ...no sabíamos si se podría dirigir... ...hacia Galicia... ...pero se está dirigiendo... ...directamente... ...a Islandia... ...en cualquier caso... ...lo que es el escobazo... ...la parte final... ...del frente... ...sí que va a afectar... ...sobre todo... ...a la zona de Galicia... ...y ya veremos a ver... ...porque... ...ahí... ...tenemos una zona... ...todavía de vientos... ...bastante, bastante fuerte... ...al contrario... ...que en nuestra parte... ...que como ven... ...vamos a tener... ...en los próximos días... ...tiempo bastante estable... ...el resto de la península ibérica... ...y con vientos prácticamente... ...en calma... ...como ven ustedes... ...seguimos teniendo... ...esas semillas... ...de borrasca... ...ya veremos a ver... ...cómo... ...cómo seguimos... ...porque bueno... ...incentivos... ...todavía nos queda... ...un cachito... ...de invierno... ...y luego... ...la primavera... ...pues puede venir... ...lluviosa... ...o no... ...de momento... ...como decimos... ...mañana viernes... ...en las horas centrales del día... ...casi casi que ya vamos a dar... ...por clausurado este... ...episodio de lluvias... ...por la madrugada... ...hay menos posibilidades... ...pero en las horas centrales... ...como decimos... ...casi seguro que... ...lloverá... ...a partir de mediodía... ...por la tarde... ...empezarán a abrirse grandes... ...claros remitirán... ...la lluvia... ...así como ven ustedes... ...prácticamente... ...a partir de ahí... ...tendremos algún intervalo... ...nuboso... ...pero... ...en principio... ...como decimos... ...nos vamos a olvidar... ...de las precipitaciones... ...en cuanto... ...a la temperatura... ...ya vamos a notar... ...esta madrugada... ...esa caída de la temperatura... ...nos vamos a acercar de nuevo... ...a niveles muy próximos... ...a la helada... ...las temperaturas mínimas... ...semano las temperaturas máximas... ...van a ser... ...agradables... ...y casi casi... ...casi casi... ...en algún momento calurosas... ...ya vamos a estar por encima... ...de los 17 grados... ...como decimos... ...vamos a notar... ...en cualquier caso... ...de momento mañana... ...sí que vamos a notar... ...una bajada... ...de las temperaturas... ...y... ...bajo el paso del frente... ...algo más de viento... ...más fuerte... ...pero incluso el viento... ...como ven tampoco va a ser... ...un elemento a tener en cuenta... ...para mañana habrá cielos... ...nubosos... ...con precipitaciones... ...más o menos... ...generalizadas... ...pero débiles... ...a partir de la... ...media tarde... ...empezarán a abrirse... ...grandes claros... ...y remitirán... ...esas precipitaciones... ...hasta quedar... ...cielos con intervalos nubosos... ...o despejados... ...como decimos... ...las temperaturas pueden caer... ...mañana... ...un poquitín viento... ...en general rojo... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense, sean felices... ...y no me sean infieles... ...música... ...música... ...música...